Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestra tercera sesión del taller de bisutería virtual. Gracias por estar acá, por sacar un tiempito más de su tiempo cotidiano del día y acompañarme acá en el taller. Bueno, hoy vamos a ver un proyecto muy chévere. Es un collar a juego con sus aretes, muy sencillo, que lo vamos a elaborar con cordón encerado y con perlas. Entonces los invito y las invito para que me acompañen. Bien, entonces lo que tengo acá, esto es cordón encerado. Aquí yo previamente ya lo corté. Tengo un aproximado de 14 metros de cordón encerado. En este caso yo hice combinación de cordón color café y color verde militar. Este es como un verde militar. Entonces tengo un aproximado de 35 pedazos y cada pedazo tiene 42 centímetros. Entonces digamos que en total son así como un aproximado de 14 metros. Eso por este lado. Vamos a trabajar con perlitas del número 6. Perlas del número 6. En este caso yo voy a trabajar tres colores de perlas. Pero igual también se puede trabajar con un solo tono y el collar igual va a quedar súper lindo. Es muy sencillo como les comentaba. Por acá me voy a apoyar de dos terminales. Aquí yo ya puse uno. Aquí tengo el otro. Terminal campana. Terminal campana. Tengo terminal campana. Por acá me voy a apoyar de estos dos cauchitos. Sí, tengo dos cauchitos. Por acá voy a necesitar un gancho pico del oro. También voy a necesitar ganchos pescador. Gancho pescador. Argollitas. Aquí tengo argollitas de tres tamaños diferentes. Esta que está más grandecita. Esta que es mediana. Y esta más chiquita. Y también voy a necesitar una cadenita extensora. Eso es, digamos, en herrajes. Lo que voy a estar empleando. Y adicional a ello voy a necesitar uno o dos alfileres de bisutería. Alfilercito puede ser de punto. Bien. Entonces, como les comento. Ah, bueno. Adicionalmente, digamos, en cuanto a pegantes. Vamos a utilizar este pegantico que ya ustedes lo conocen. ¿Sí? Nylon. 0.25 milímetros. Voy a utilizar una aguja, pero eso, digamos, la voy a utilizar para algo muy específico. No es todo el tiempo que la voy a usar. Una agujita mostacillera. Esta es número 10. Listo, chicas. Entonces, digamos que en qué consiste el tema. Inicialmente, con todas las perlitas, yo lo que voy a hacer es estos circulitos. Que se componen de nueve, de nueve perlas. Son circulitos de nueve perlas. En este caso, yo voy a hacer dos circulitos más. Ya previamente avancé porque en total, digamos que para este collar, voy a necesitar un total de 22 circulitos. Voy a necesitar 22 circulitos de estos. ¿Quién más ha llegado por acá? Ah, Glorita, ¿cómo estás? Bienvenida. Angélica. Angélica, bienvenida. Gracias por estar acá. Tuve inconvenientes al iniciar la transmisión, pero bueno, esperemos que hoy nos vaya mejor. ¿Sí? Ustedes por deducción van sacándolo, más o menos. Entonces, como les comentaba, son 22 de estas. 20 que voy a emplear para el armado del collar y 2 para los areticos. Como yo previamente ya, juiciosamente, hice la gran mayoría, voy a armar 3 para que ustedes vean cómo se hace. Y ya empezamos con el otro pasito. Entonces, acá, bueno, como siempre, voy a apoyarme de mis pinzas de bisutería. Entonces, nuestra pinza de corta frío, pinza de punta redonda y dos pinzas de punta plana, ya saben, sin dientecitos, le llamo yo. Bueno, que no sea dentada, que no tenga acá textura. Bien, vamos a dejarlas por acá. Voy a sacar, más o menos, estos serán, ¿qué? Unos 20 centímetros de nylon. Incluso, acá yo lo que estuve haciendo es que no lo estoy cortando, como voy a trabajar directamente del carrete de nylon. Entonces, no estoy cortando pedacitos. Voy a empezar a meter las perlas. No lo estoy haciendo con aguja porque creo que me enredo más, porque me toca estar en hebre y desenebre la aguja. Entonces, aquí digamos que puedo ir trabajando acá. El nylon se deja trabajar bien. Entonces, voy a estar aquí insertando directamente con el nylon. Recuerden que acá son nueve perlas las que estamos utilizando para cada circulito. Son tres, cuatro, acá cinco, seis, siete, ocho. Y aquí voy con la novena. Listo. Entonces, como les cuento, estoy trabajando directamente del carrete. Entonces, más práctico para mí así. Aquí vamos a hacer un circulito. Un circulito como los que hacemos generalmente cuando trabajamos con mostacillas. Un circulito como los que hacemos generalmente cuando trabajamos con mostacillas. Circulito. Y vamos a hacer nudo doble. Nudo doble que hago un nudito y dentro de ese mismo nudo hago otro nudito. Y llevo. Listo. Nuevamente hago lo mismo. Genero un nudito. Nudo. Chan. Y sobre ese mismo nudo vuelvo a hacer otra vueltica y llevo. En total serían dos nudos dobles, por así decirlo. Voy a cortar el excedente. Y dejo una ventajita como de unos dos milímetros para luego pasarle el briquet y quemar. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo otra. Otro circulito el que necesito. Vamos a hacer uno en café. ¿Quién más ha llegado por acá? Que me salude. ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí que no me ha saludado hoy? Aquí voy con la café. Uno. Tres. Tres. Y nueve. Bien, chicas, quienes estén ahí, por favor les recomiendo el diligenciamiento de la planilla, importante, que saquen un momentico y se dirijan a hacer el registro de su asistencia, les agradezco mucho. Bien, entonces aquí tengo mis tres, seis, nueve, ahí están, vuelvo y juega, hago lo mismo, voy a hacer acá un nudo normal, nudo normal, ¿sí? Y sobre ese nudo normal yo voy a hacer otro nudo, pero dentro de ese mismo nudo hago otra vuelta para que me quede un nudito doble. Y nuevamente hago lo mismo, nudo y sobre ese mismo nudo hago otro y llevo. Chicas, ¿cómo se está viendo hasta el momento el en vivo? Por favor, me cuentan porque hay veces para mí es difícil saber qué está ocurriendo porque yo aquí veo que está la transmisión normal. Pero me sirve, me sirve si ustedes me escriben y me dicen cómo se está viendo, cómo se está escuchando, para saber también que ustedes están ahí como conectaditas, les agradezco. Bueno, entonces ya tengo acá las tres que me hacían falta para completar mis 20, las 20 que van para el collar. Ahora vamos a hacer las de los aretes, las de los aretes sí las voy a hacer con aguja, porque a estas las hice sencillitas, estas las hice sin capa doble de nylon. Pero los aretes sí los voy a hacer con una repasadita de nylon, por aquello de que necesito que me defina más la forma redondita. Les voy a usar la aguja. Aquí enhebré la aguja, ya está enhebrada. Voy a sacar por ahí unos 20 centímetros de nylon. Los aretes, en este caso, estoy trabajando con tres colores, pero los voy a dejar verdes. Entonces voy a trabajarlos en verdecito. Aquí voy tres, cuatro. Para cinco. Para cinco, para. Aquí. Seis. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Entonces, una vez ya inserté mis nueve, recuerden que aquí voy a dejar un pedacito de nylon, de este lado, dejo este pedazo de nylon. Y lo que hago es darle una pasada con la aguja, ¿sí? Darle una pasada a todas y cada una de las perlas para que me quede con doble nylon ese circulito. ¿Sí? Aquí completo. Y aquí me hace falta uno. Y aquí llego otra vez al inicio. Entonces, aquí ya me encuentro con el pedacito de nylon que había dejado. Ahí me encuentro con el pedazo de nylon. Y ya lo que me queda es hacer nudito. Nudo. Hago nudo y sobre ese mismo nudo hago otro nudo y llevo. Aquí voy a cortar ese excedente. Y con este restante voy a darme otra pasadita. Voy pasando de dos en dos, de dos en dos perlas hasta darle la vuelta. Sí, aquí. Hasta darle la vuelta a toda la ruedita. Sí, al circulito. Digamos que lo que más me pueda pasar para que a sí mismo quede mejor definida la figura que es lo que necesito. Digamos que por qué darle tantas pasadas. Porque si lo dejara así solito, el peso de las perlas hace que se cuelgue la figura. Y entonces ya no va a parecer un círculo, sino más bien como un triángulo raro. Si no, no se va a definir mucho. Entonces al darle varias pasaditas ya se va a definir bien el redondo de la figura. Y queda más estéticamente, se vea más bonito. Aquí estoy trabajando con el nylon sencillo. Dando varias pasadas, varias pasaditas. Dos y done muchas pasadas. Dando varias pasadas. Yo creo que ahí ya Ahí ya Puedo Rematar acá Recuerden que para rematar Lo que hago es Pasarme aquí por debajo Cojo un pedazo de nylon acá Formo como una especie de globito Y en ese globito me meto Para formar Un nudo Que es lo mismo que yo hago cuando estoy Digamos lo que hacemos cuando se cose Sí, cuando estamos cosiendo alguna prenda Y ya vamos a rematar Entonces se hace como un nudito Eso mismo hacemos acá Bien, aquí ya tengo Un circulito para mis aretes Vamos por el otro Chicas están muy calladas Escríbanme alguito para yo saber Que están ahí todavía O pues por lo menos para saber Que la transmisión está Están dando Porque como les cuento Aquí para mí es un poco complejo Saber si Si sí está grabando O no está grabando el video Entonces si ustedes me escriben Me ayudan muchísimo Gracias 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 Bueno Aquí se pausó hasta la música ¿Qué pasaría con la música? Bien Entonces acá vamos ahora con La otra esferita verde Otro circulito verde Voy tres Tres, cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Bien Aquí vuelvo a hacer lo mismo Entonces dejo un pedazo de nylon Ah bueno Ah bueno Angélica Sí Sin materiales Pero sí La idea chicas Es que Como les decía Y les he dicho siempre La idea es Poder hacer la parte práctica De esto Cuando ya nos podamos reunir Que yo espero Pues que sea Que sea muy pronto Y pues bueno Hasta el momento Seguir teniendo paciencia Chicas Seguir teniendo paciencia Con esta situación Quisiera saber Si hay preguntas Al respecto De lo que estoy explicando Si se está Viendo Lo que estoy haciendo acá Pues ya lo hemos trabajado En clase Ya para ustedes Digamos que Es Digamos que no es nuevo Esto que estamos haciendo Pero De pronto De pronto Hay alguna persona Que Que Desee saber Que estamos haciendo Bueno Si de pronto No lo ha trabajado antes Listo Acá entonces ya le di la vuelta Voy a ubicarme aquí En este Ok Aquí Ya le di la vuelta Con La aguja Nuevamente Nuevamente Si chicas Yo sé que les hace falta Si Omar Si hace falta La Pero saben Que es lo bueno De esto Que ya cuando veamos La parte práctica Ustedes ya están Duchas Ya saben Como se hace Entonces Ya van Esa A la Fija Y también Estos videos Van quedando Como Como un material De apoyo Por si hay dudas Y demás Pues entonces Ustedes pueden Recurrir Al video Para apoyarse Bien Acá Entonces le voy a dar Otra pasadita Otra pasadita Voy a irme De dos En dos Aquí voy Dos Dos De dos De dos en dos Dureza Esto ya lo hemos Trabajado antes Digamos que para Ustedes no es No es nuevo Pero van a ver Lo bonito Que queda El collar O por lo menos A mi personalmente Me gusta mucho Me parece Súper lindo Y Muy sencillo Ok Aquí voy pasando Andreita estará Por ahí Porque Quede Explicarle Una Una cosa Con relación A una duda Que ya tiene Será que está Por ahí Si estás Por ahí Andreita Porfa Me escribes Para saber Y Y más adelante Explicarte Aclararte Mejor Esa Esa duda Que tienes Bueno Aquí Varias Pasaditas Varias Pasaditas Yo creo Que Ahí Ahí Ya Y voy A Hacer Minudito De remate Por acá Puede ser Ahí Aquí tengo El nylon Un doble Entonces Lo voy Ok Aquí Ya se me Formó El globito Entonces Ahí Voy A Arrematar Otra vez Formo Mi globito Ahí Y Hago Bien Entonces Aquí ya Tengo Todos mis Circulitos Lo que Voy a Lo que voy a hacer A continuación Es Quemar Esas punticas Que le fueron Quedando Los Quemar Esas punticas Esas punticas Por ahí Por ahí Por ahí Esas punticas Miremos Aquí Tengo punticas Acá También Eso es Lo vamos quemando Para que no nos queden por ahí Chuzando después Entonces Estas son las dos Tearetes Voy a separarlas Para que no se me confundan Con las otras Que son sencillas Porque ya les muestro Aquí ¿Se acuerdan que yo les dije Que ya había hecho la tarea? Entonces Aquí Yo ya tengo Yo ya tengo Acá Tengo Dieciocho Y estas Me falta Quemarlas Voy a hacer lo mismo A estas Me falta Ponirles Aquí Aquí Les quemo Eso es Ahí les voy quemando Ah bueno chicas Me alegra que se esté viendo bien Porque me preocupa Es por lo que les cuento Que ayer Sí Complejo Ya la última parte Del video Murió Recuerden que pueden invitar A sus amigos A sus familiares También para que Se sumen aquí Pues yo sé que están Sin materiales Pero Pero algo Algo aprenden O por lo menos Por lo menos Se entusiasman Y ya después Y ya después Cuando haya la forma Créanme que saldrán A buscar La manera De poner en práctica Lo aprendido En cuanto a número De materiales Porque creo que no Mencione la cantidad En perlas Siempre se van Altas perlitas Son aproximadamente 200 201 perlas Porque le pongo Una perlita En la parte de atrás Para la cadena Extensura Entonces serían Alrededor de 200 201 perlitas En tamaño Tamaño 6 Digamos que no En otro tamaño Más grande Porque ya Sería muy pesado El collar Como la idea Es poner varios De estos De estos circulitos Ya se me está Calentando el briquet Ay, ay, ay Estoy saliendo Lacionada Se está calentando Entonces Aquí Sí, por eso No sugiero Otro Otro tipo De pepa Más pesada Porque no Me queda muy Muy pesado El collar Oh, oh Murió Murió Mi briquet Hasta acá Me acompañó Bueno Me quedaron Faltando unas cuantas Como cuatro No más Pero bueno Igual esas Voy a cortarles Aquí Esos Pedacitos Para que no queden Por ahí Chuzando Maltratando Pero igual Así me sirven Listo Bien Aquí Aquí ya tengo Esto preparadito Aquí ya lo pegué Como les decía Digamos que para quienes recién llegan Y demás Aquí tenemos alrededor de 35 hilos O mejor Cordones Cordón Seda Perdón Cordón Encerado ¿Sí? Este cordón encerado Es como de un milímetro Dos milímetros De espesor No es muy grueso Entonces por eso se requieren tantos Tantos cordones Como para dar un Un gruesito más o menos Y que al meterlo aquí En el terminal campana Pues no quede tan Tan flojo Lo voy a estirar bien Lo voy a estirar Lo estiro bien 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 Porque aquí ya está Bastante disparejito Y me voy a apoyar ¿Se acuerdan de estos De estos cauchitos? Estos son los cauchitos de mi hija Pero Pero a mí me encantan estos cauchitos Porque para esto que estoy haciendo en este momento Son Geniales Me ayudan muchísimo Entonces son Son muy buenos Para sostener Sobre todo este Este cordón Se tiende a deslizar Harto Acá por ejemplo Ya se me está deslizando Uno Si se desliza bastante Entonces esto me Me ayuda Como a tenerlos Un poco quieticos Aquí Yo creería que por acá Entonces esto fue lo que hice Con el Con el caucho Si ven aquí ya se están deslizando Uno Entonces yo lo que hago Es tratar de acá Como de De sacarlos De juntarlos Revisar que ninguno Me haya quedado por allá Muy abajo Si Aquí los estoy Tratando de sacar Como con la uña Voy a cortar Voy a cortar Voy a cortar un poco Este excedente Aquí voy a cortar Un poquito Este excedente Voy a revisar Reviso que ningún Cordón me quede Muy muy abajo O sea que no No haya quedado Atrapadito Por la Por el caucho Si Trato de emparejarlos Emparejo Emparejo Listo Bien Ahora No sé si les había mostrado Esta cinta De pronto no De aquí saco Un pedacito De cinta Corto un pedazo Esta cinta De enmascarar Y esta cinta De enmascarar La pongo acá Sobre esto Si Acá Se va a ver así Si Ahí la pongo Esto Lo chévere Es que Al quedar La cinta Ahí Al momento De yo cortar Me permite Hacer un corte Más parejo Mirenlo Si Me permite Que quede Más parejito Así Así Yo le voy A ir tanteando Porque esto Es como Del tanteo Ahí Necesito Que esto Quede por dentro Que el cauchito Quede por dentro Del terminal Campana Eso quiere decir Que necesito Cortarle más A esto Voy entonces A cortarle Más a esto Aquí Y le voy a ir cortando Hasta a medida Que yo Vea que Ya va entrando El terminal Campana Ahí Ahí en ese punto Porque aquí yo hago presión Para que esto no se vea ¿Listo? Entonces yo diría que En ese punto Recuerden que Este pegante No se le echa Directamente Al cordón Este pegante Este pegante Se echa Aquí lo que voy a hacer Es Tomar El terminal Campana Lo voy a coger Me va a ayudar Con la pinza ¿Sí? Me ayudo con la pinza Y Para no En lo posible No No untarme Y vamos a echarle Acá unas goticas Unas Unas Porque lo que nos interesa Es Que Todo el terminal Campana Se impregne Entonces lo roto Sí, lo roto Para que Aquí lo que estoy haciendo Es girar Girar el terminal Campana Para que las paredes Del terminal Campana Se impregnen Del pegante Ok Una vez Ya tengo esto Entonces Ahí sí Lo que hago es ya Meter acá Los cordones Hago presión Ahí ya puedo retirar La pinza Y ya lo que hago Es presionar Tanto el terminal Campana Como de los cordones Para Que esto Se me sostenga T immortale Se me sostenga Lo que hago es Он Como de los baños De la pinza De la pinza ¡Ooh! Bueno aquí no me fijo Muy bien, esto se comió todo el pegante Y no me fijó Voy a volverlo a hacer Porque No fijó Como una cantidad de ahí Aquí esta cinta se desprendió Ay caracolas de colores No se imaginan lo que acaba de pasar acá Aquí voy a dejar esto Acá se me acaban de desprender los hilos Porque El pegante rompió El pegante me rompió las Me rompió aquí el cauchito Pero entonces yo tenía uno ahí de repuesto Pensando en que esto podría ocurrir Y pues bueno Ahí yo tenía mi plan B Pero es que el pegante me aguante y no se seque todavía Sí Judy Sí Judy ¿Cómo estás? Bienvenida Judy Sí esto es pegante Pegante adoro El pegante El pegante amorosito Ese pegante lo consiguen fácilmente En cualquier cacharrería Sitio de uñas Como realmente ese pegante es más un pegante para uñas Ahí se consigue fácilmente Bueno aquí entonces me tocó volver a repetir la acción Esperemos que esta sí sea la vencida Porque ya no tengo más cauchitos Vamos a mirar a ver si Todavía me aguanta el pegante que tengo acá Creo que tengo que cortarle un poquitico más A esto Ahora le voy a poner cinta Lo voy a meter directamente A ver si me fija mejor El terminal Porque está un poquito necio Y ya no tengo más cauchitos no quiere que será que será lo que quiere el negro vamos a intentarlo otra vez porque no me no me quiere pegar quiere pegar el querido yo voy a untarle esta pasado no porque este mismo fue el que usted para pegar el otro lado y el otro lado sí pero pero se reveló pero ahí está saliendo ahí está saliendo y ahí está saliendo y se ve pegante vamos a ver y estoy sosteniendo a ver si ahora sí me fija porque está un poquito necio no no quiere fijar tan base aquí le sigo sosteniendo haciendo la presión porque no quiere pegar fácil bueno no voy a dejar que tico un momentico a ver si el fija solito y voy trabajando del otro lado por este lado voy a mostrarles que es lo que vamos a hacer entonces aquí yo voy a empezar a combinar digamos voy a dejar voy a empezar con el verde entonces voy a insertar acá son 20, si ya se paré mis dos entonces vamos a empezar verde, café naranja vuelve y juega verde, café naranja verde café, naranja verde café, naranja verde, café naranja verde, café y naranja ahí estarían ¿lo ven? miren lo lindo que se ve esto esto me encanta me parece súper bonito se ve muy a pesar de que tiene perla la combinación con el cordón encerado lo hace ver como muy artesanal y eso a mí me parece muy chévere sí, entonces miren esta parte de acá me encanta como se ve y en estas tonalidades tierra se ve súper lindo voy a dejarlo ahí quietico a mi amigo y mientras tanto voy a voy a ir haciendo los areticos les voy mostrando cómo quedarían los aretes y ya ahorita dándole espera aquí al terminal campana de que seque el pegante a ver si fijan voy a ir trabajando los aretes entonces aquí yo tengo tres perlitas adicionales esas tres perlitas van a ser dos para aretes y otra perlita adicional que va a ser para ponerle a esta cadena extensora no sé si hay preguntas hasta el momento si hay dudas Judy dice que ha tenido también problemas con el internet sí ay Judy para mí esto ha sido tenaz aquí porque vivo con el internet infartado en la señal pues ustedes lo han notado no es así la más óptima pero bueno ahí vamos en pie de lucha listo entonces aquí tengo un alfiler este alfiler está sin cabecita sin puntico este es básicamente algo que estoy reutilizando de anteriores proyectos vamos a hacer aquí una armellita sencilla armellita sencilla si ahí ahí lo que estoy haciendo es engastando voy a engastar en armella sencilla la perla esto ya lo hemos visto en los anteriores tutoriales ah bueno los tutoriales que tengo en face ahí se acuerdan que hay una hay un tutorial por si quieren pasar a revisarlo de pronto quienes no lo hayan visto ahí hay un tutorial donde explico este tipo de engaste y el tipo de engaste doble por si de pronto necesitan una explicación así más detallada pueden ver ese tutorial y creo que ese tutorial ahí es muy pues explica se explica bien ya tengo uno yo por aquí ya tengo adelantadito otro ya tengo el otro y este si lo voy a engastar solito para este si necesito que el alfiler tenga puntico porque este solo tendrá engaste de un lado porque este se lo voy a poner a la cadenita extensora como un detalle de fina coquetería como dicen por ahí creo que está muy largo entonces voy a cortarle una pizquita más con la cadenita con la cadenita Bien, pues ahí ya está el que le voy a poner a la cadena extensora Listo, por acá tengo unas argollitas chiquis Esas argollitas Esas argollitas abren, súper fácil Ahí yo voy a meter uno de estos Esas argollas la voy a meter acá Y luego esa argolla la voy a meter aquí Voy a buscar dónde está el nudo Como para que me ayude a disimular más el nudo Y ahí voy a meter esa argollita Me ayudo con la otra pinza Oh, oh Aquí casi se me zafa Se abrió mucho Ok Es que aquí ya no me deja llegar mucho la pinza Pero, vamos a ver Listo Ok Entonces vamos acá en esto Y acá arriba ya pondría el ganchito pescador Levanto acá Levanto aquí Y esta parte Esta la engarzo acá Y cierro Esta es la propuesta de arete Acá yo por qué insistía en que esto tenía que quedar gruesito Porque si no se ve redondito Porque si no se ve redondito O sea, si no le hubiéramos puesto varias capas de nylon Esto tiende a colgarse Y ya en vez de parecer un círculo Pareces como un triángulo Y la idea es que se vea un círculo Porque justamente estamos trabajando acá Circulitos Voy a hacer el otro Voy a ensamblar el otro ¿Quién más anda por ahí? Que no me haya saludado Que no sepa yo que está Recuerden que esas argollitas se abren Como rasgando un papel Como cuando uno rasga un papel Acá busco la parte del nudo ¿Quién más anda por ahí? Aquí se deforma un poquito la argollita Porque esta argollita es bien delgadita Y no entra aquí Aquí me va a tocar Manuelito ¿Quién más anda por ahí? Ok Ahí ya aseguró Y vamos a ponerle Su ganchito pescador Ahí tendríamos el otro arete Bien Ahora sí Vamos a ver si esto pegó o no pegó Aquí el pegante Hace lo suyo Lo que es Cortar el El cauchito Que yo le pongo ahí Parece que pegó Bueno Ahora sí Me voy a enfocar acá Simplemente ya lo que nos queda es Meter los broches Ya saben Generalmente el broche Bueno acá yo tengo dos argollitas Una más pequeña que la otra La más pequeña La utilizo para El gancho pescado Para el gancho pico del oro El gancho pico del oro Que iría acá en la En la parte derecha En este caso Yo lo voy a meter por este lado Acá Eso es Y de este lado voy a poner Una argollita Ah bueno aquí voy a Creo que esta extensora está como muy larga No sé Voy a quitarle A esta cadenita extensora Le voy a quitar un poquito Porque la vi como muy larga Va a bajar Más o menos así Y este Lo voy a enganchar acá Y esta cadenita a su vez Entonces la voy a meter acá En esta larga Que era la que más grandecita Se veía de todas Acá Está bien aquí Cuéntenme que les parece Ya se los voy a acomodar Aquí en un exhibidor Para que lo puedan ver mejor Porque ya pues prácticamente Habremos terminado El juego de collar y aretes Entonces Cuéntenme que les pareció Si les pareció complicado Que no creo Porque está muy sencillo Porque está muy sencillo Aquí les voy a acercar más A la cámara A la cámara Miren lo lindo A mí me parece hermoso Me encanta este collar Este juego de collar y aretes No sé Están muy calladitas Cuéntenme ¿Qué les parece el proyecto de hoy? Si les gustó Si les gustó Si les gustó Activen ese chat Cuéntenme cositas A ver ¿Qué les parece el proyecto? A mí me encanta Me parece súper lindo Y miren Es un proyecto súper sencillo De trabajar Se puede trabajar En cualquier color Acá Pues a mí me encantan Las combinaciones Por eso yo siempre Manejo Combinación de color Pero Divinamente Acá se puede trabajar A dos tonos Por ejemplo Acá Uno podría trabajar El negro Acá Esto podrían ser Grises O dos tonalidades O por ejemplo Uno podría trabajar Dos tonalidades De azul Un azul más intenso Un azul más claro Pero queda Súper lindo Súper súper lindo Sí chicas Entonces Pues bueno Menos mal Creo que nos alcanzó El internet Para todo el proyecto Menos mal Porque siguen ahí Qué bien Porque si me da Mucha Mucha Pues pesar Que se quede La mitad Como de la explicación Entonces pues Esto era lo que tenía Para Mostrarles hoy Pues la idea es que Como les digo Lo podamos trabajar Más adelante Ya en una sesión Práctica Y ya cuando llegue Ese momento Pues ustedes ya saben Básicamente Qué es lo que hay que hacer Eso ya Ustedes tienen La clase teórica Y ya más adelante Esperemos que así sea Lo más pronto Nos podamos ver Para una Para una sesión Ya práctica En la que ustedes Trabajen con sus materiales Y pongan en práctica También su parte creativa Entonces chicas Me alegro ver Bueno no verlas O sea Verlas aquí en el chat Verlas acá en el chat Saber que Estuvieron ahí Acompañándome Eso hizo que no me sintiera Solita Y les sigo agradeciendo Muchísimo Que se unan Traten en lo posible Si pueden Convidar a más personas Para que vean la clase Sería genial Igual también Pues de pronto Algunas compañeras Que por Cuestión de trabajo O estudio En este momento No se hayan podido conectar Pues que vean el video Y que de todas maneras Por favor Me regalen su asistencia El día de hoy Si yo sé que algunas ahoritas Deben estar en En Bueno con otras ocupaciones Y por eso no No pudieron conectarse Pero si Aún así Cuando vean el videito Que por favor Me regalen su asistencia Les mando muchos abracitos Muchos abrazos Cuídense muchísimo Mucho 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 ¿Listo? Entonces Voy a dar por finalizada En este momento La transmisión Muchos abrazos Gracias Gracias.